El alcalde José Cueva González, por invitación de la comunidad, participó en la tarde deportiva realizada el lunes 13 de enero en Moromoro, con motivo de la celebración de los 72 años de parroquialización. El alcalde formó parte del equipo que se enfrentó en un encuentro deportivo con reconocidas estrellas del ecuaboli, tanto de Moromoro como de otros lugares de la parte alta y que han tenido brillantes actuaciones en las canchas del país como Albert Loaiza, Cabezón, Pata de León, Dino, Tililo, Mocho Moreno, entre otros. Se dijo que el primer personero municipal frecuentemente es invitado a los sectores rurales porque está vinculado estrechamente a las actividades deportivas como el fútbol y ecuaboli y además porque es amigo de las distintas comunidades, así como por estar apoyando como gobierno municipal al deporte en general.